Se prepara entonces el legislador Jorge Pinto, lo escuchamos en este instante. Quiero destacar el gran trabajo de la subcomisión, señor presidente, a cargo del asambleísta Javier Jurado y el asambleísta Rodrigo Fajardo, y de quien les habla. Señor presidente, 440 observaciones se recibieron de los expertos, de los delegados de la seguridad privada de varias instituciones. Se ha hecho un buen trabajo dentro de la comisión. Sin embargo, está abierto a cualquier sugerencia de los asambleístas presentes en este pleno, señor presidente. Quiero destacar puntos importantes de este proyecto de ley. En el artículo 5, del 5 al 8, se crea un sistema que contempla la articulación entre lo privado y lo público, señor presidente, convirtiendo a la seguridad privada en un sector que contribuya realmente a la seguridad integral de nuestro país. Pero, ojo, con controles claros y rendición de cuentas de todos los actores, absolutamente de todos. Eso es importante. Del artículo 9 al 17, se norma los servicios de seguridad en todas sus modalidades. En el artículo 48, se norma la creación de empresas de seguridad privada. Es decir, se controla la proliferación indiscriminada de estas empresas que muchas veces terminan estafando a los trabajadores de la seguridad privada y que ahí es donde le he puesto el ojo, le hemos puesto el ojo, toda la comisión precisamente para evitar estos abusos. Ahí es donde, colegas asambleístas, tenemos que enfocarnos en el trabajo integral de seguridad y en evitar los abusos por parte de muchas empresas de seguridad privada. También hay que destacar que existen empresas responsables que cumplen con sus trabajadores y que adicional a eso velan por su seguridad integral y de sus familias. Hay que destacar también eso. En el artículo 24 se establece un mecanismo que impulsa la profesionalización del personal de seguridad privada. Esto quiere decir un verdadero entrenamiento para que estén preparados y listos. Y sean ellos la prevención del delito adicional a la ley que el día jueves se va a aprobar que es del uso legítimo de la fuerza. Todo esto se contempla para la seguridad integral que necesita el país. En el artículo 3 se establece como principio los derechos laborales, un trato justo y protección para el personal de seguridad privada. Esto se contempla porque hemos visto los abusos que por muchos años no han sido frenados y que el Estado ha descuidado, especialmente con los trabajadores de la seguridad privada que han tenido doble y hasta triple jornada para cumplir su trabajo. Esto no se puede permitir. También se establece regulaciones a los centros de capacitación. Esto teniendo en cuenta que tenemos más de 100 mil guardias privados en nuestro país que sobrepasa por mucho el número de policías. Y es el momento que se contemple su buen entrenamiento, su trabajo, pero que también tengan obligaciones con el país. Más de 1.300 compañías, muchas en el papel. Y lo que hemos visualizado es que aquellas compañías que se crean en el papel, que dicen tener 30, 40, 50 guardias privados, a veces tienen tres, pero se justifican con eso para poder adquirir armas. Armas que luego terminan en la sociedad civil y que son utilizadas para el delito, señor presidente. Hoy estamos construyendo una verdadera ley que aporte a la seguridad privada y a la seguridad integral de nuestro país. Es el momento, colegas asambleístas, de hacer estos aportes que sirvan para que en el segundo debate tengamos una ley que realmente se preocupe por lo laboral y por la seguridad de este país. Muchas gracias, señor presidente.